¡Feliz San Valentín! Si has llegado a este vídeo es porque te hace falta alguna idea buena y rápida para estas fechas. No te preocupes porque estás en el lugar indicado y no te pierdas el vídeo de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. ¿Estáis preparados para sorprender a la persona que más queréis con un regalazo? Si esta persona que más quieres es un chico no te preocupes, a mí también me cuesta elegir, por eso he querido poneroslo bien fácil. Si te gusta llevar una barba perfecta, un indispensable en esta es una maquinilla de afeitar eléctrica que funciona tanto en piel seca como en piel mojada. Es muy precisa, sería esta, por lo que se puede usar incluso para dar forma a las patillas y recortar la barba. Muchos chicos no utilizan cremas porque no tienen y ¿qué os parece si les inculcamos un poquito los beneficios de usarlas? Con esta crema de apibita que seguro que le va a encantar y le va a enganchar a esa rutina facial que le falta. Esta en concreto es una crema anti arrugas, anti fatiga y lo que nos hace es que nos protege la piel del envejecimiento prematuro. Si seguís las redes de mi pharma habréis visto que cada vez somos más fans de la cosmética coreana, por eso estoy convencido de que este producto puede ser un regalazo para ellos. Es un pack de la marca Usu Cosmetics y este Necessair tiene todo lo necesario para la higiene y el cuidado de la piel del rostro masculino. Incluye una crema serum y una espuma limpiadora y además tiene una esponja purificante de Konzaj. Y si la persona a la que no sabes qué regalarle es una chica, pues también te lo pongo súper fácil. Últimamente me encanta probar ampollas, ya lo sabéis, y me he quedado fascinada con estas de la marca Isdine. Las Flavocé Noche son una innovadora solución facial que lo que nos hace es que estimula las defensas antioxidantes de la piel mientras dormimos. Y este pack también contiene las ampollas Flavocé Ultraglican, que son de uso diario y se usarían por el día, diurno. ¿Y qué es lo que nos hace? Que nos actúa sobre la pérdida de firmeza y sobre las líneas finas de expresión. Y tiene este paquetito tratamiento para un mes. Me parece un regalazo también para este San Valentín. Y si lo que quieres es tener un detalle con la mujer de tu vida, te recomiendo este cofrecito de Nuxe, que contiene los aceites Prodigyuse en versión original y en versión oro. Es un regalo perfecto en mini tallas que es monísimo. Y para ir terminando os recomiendo este cofre de Caudalie, que lo que contiene es contorno de ojos, sérum y la crema de la gama Premier Cru. Es un tratamiento anti edad completísimo y eficaz. Este en concreto lo recomiendo a partir de los 45 años. Una última cosa, si vas a pasar la noche en compañía, ¿qué te parece sorprender a tu pareja con esto de dures? Es un gel estimulante que tiene efecto calor para ellas y efecto frescor para ellos. Podrá ser una experiencia increíble cuando se junten ambas sensaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y si no os ha servido, no os voy a hacer yo todo el trabajo. Entrar en Mifarma.es y echad un vistazo que tenemos muchísimas opciones diferentes para hacer los mejores regalos. Si tienes cualquier duda, ya sabes que nos puedes preguntar a cualquier red social de Mifarma o enviarnos un email. Nos vemos el próximo vídeo. Agradeceros que os hayáis quedado hasta el final. Darle like y no olvides, si te gusta, seguirnos. ¡Ciao!